Este es un 2011 Mercedes-Benz R350 2011 Mercedes-Benz R350 ¿Cómo ajustamos el volante? Bien, pues aquí está esta palanquita, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, hacia frente, hacia atrás, ¿verdad? Miren, hacia atrás, frente, arriba, abajo Depende de cómo le guste, espero que les sirva Espero sus comentarios, muchas gracias, el auto no es mío Y su like también, si es que les sirve, compártalo, por favor